Hola que tal, seguramente has escuchado la introducción de esta canción que es el mariachi que forma parte del soundtrack de la película Desperador que protagonizara Antonio Banderas junto con Salma Hayek en el año de 1995. Esta canción fue interpretada por el grupo Los Lobos, quienes también fueron los encargados de realizar la música para la película La Bamba. En esta ocasión te voy a enseñar a tocar la introducción de esta canción para que no te quedes con ganas de interpretarla. Vamos adelante. Vamos a iniciar con la explicación entonces de la introducción. En tu pantalla también se te va a ir mostrando la tablatura, pero recuerda que la desventaja de la tablatura es que si nosotros no conocemos la rítmica de lo que queremos tocar, muchas veces podemos tocar las notas correctas pero con un ritmo completamente diferente. Por eso es muy importante que vayas poniendo mucha atención a las explicaciones que te voy dando a lo largo de este video para que puedas tocar el ritmo y las notas ambas de manera correcta. Vamos a iniciar entonces con la explicación. Vamos a iniciar con una posición fija que es de la siguiente manera. Vas a colocar tu dedo 1 en la cuerda 1 en el traste 7, tu dedo 2 en la cuerda 2 traste 8, tu dedo 3 en el traste 9 pero en la cuarta cuerda y finalmente tu dedo 4 en el traste 9, esta vez sí en la tercera cuerda y se forma este primer acorde. Este acorde se llama mi menor que es precisamente el acorde que corresponde a la tonalidad en la que estamos tocando en esta canción. Mi menor. Y vamos a iniciar entonces con la ejecución del arreglo. Primero tú con tu dedo pulgar vas a tocar la cuarta cuerda luego con el índice la tercera y con el medio la segunda de esta manera haciendo un arpegio después de eso nosotros vamos a tocar al mismo tiempo la primera y la segunda cuerda con la posición que ya tenemos y lo vamos a tocar dos veces queda de esta manera con tus dedos índice medio para este momento tú ya puedes retirar la posición del mi menor y ya nada más vamos a dejar los dedos 1, 2 después de que ya tocamos eso si te das cuenta volvemos a tener dos veces más 7 y 8 los vamos a tocar nuevamente con dedos índice medio y esta es la rítmica después vamos a tener con los dedos 1 y 2 las notas en los trastes 8 en la primera cuerda y 10 en la segunda solamente una vez voy desde el inicio y luego volvemos a regresar a 7 y 8 y luego volvemos a tener una vez más 7 y 8 es decir después de que fuimos a 8 días tenemos dos veces en 7 y 8 pero esta es la rítmica ahora vamos a las siguientes notas que se encuentran en las cuerdas 2 y 3 y vamos a emplear también los dedos 2 y 3 y seguimos tocando con índice medio en nuestra mano derecha escuchemos y vamos a pasar a las siguientes notas para concluir nuestra primera frase las notas con las que concluye nuestra primera frase son las notas quinto traste en la primera cuerda y séptimo traste en la segunda cuerda y los vamos a tocar con los dedos 1 y 2 de nuestra mano izquierda y solamente se toca una vez y esta es la rítmica que se emplea para la primera frase ok entonces ve practicando tu frase muy lentamente para que la entiendas correctamente ahora procedamos a la segunda frase nuestra segunda frase va a iniciar justamente en donde quedaron nuestros dedos 1 y 2 pero aquí también vamos a formar un acorde inicial que es un B7 y que se toca de la siguiente manera tus dedos 1 y 2 se quedan como ya lo mencionamos en la posición en la que están ahora vas a colocar tu dedo 3 en la cuerda 3 en el traste 8 y tu dedo 4 en la cuerda 4 en el traste 9 te queda este acorde y aquí también vamos a tener un arpegio inicial que es exactamente como iniciamos nuestro arpegio en mi menor pulgar en cuarta cuerda índice en tercera medio en segunda y después vamos a tener dos veces la misma posición con la que habíamos iniciado que son trastes 5 y 7 en las cuerdas 1 y 2 y la rítmica es exactamente la misma toquemos el primer motivo completo luego vamos a ir a los trastes 7 y 8 con los dedos 1 y 2 en las cuerdas 1 y 2 precisamente y luego volvemos a regresar a 5 y 7 y tocamos una vez más de la misma manera que lo hicimos en la primera frase y para concluir ese motivo nosotros vamos a tocar en las cuerdas 2 y 3 en los trastes 7 y 8 también pero con los dedos 2 y 3 ok, quedaría de esta manera después de esto volvemos a tener nuevamente 7 y 8 en primera cuerda y vamos a regresar a 5 y 7 y nuevamente 5 y 7 7 y 8 en segunda y tercera cuerda y terminamos en 8 y 9 en esas mismas dos cuerdas porque aquí nos dará como resultado el acorde de mi menor para concluir precisamente nuestra frase y resolver a nuestro acorde que es de primer grado en esta tonalidad de mi menor chequemos la frase completa para tocar las últimas dos notas simplemente lo único que vas a hacer es desplazar los dedos que traes de los trastes 7 y 8 los recorres a 8 y 9 y ya está terminada tu frase vamos a tocar la frase completa para que escuchemos como quedó ahora vamos a tocar toda la introducción desde el principio recuerda que vas a iniciar en tu acorde de mi menor al final te recomiendo hacer un vibrato para que tu frase concluya y tenga muy bonita interpretación ok esto es opcional pero si te lo sugiero le va a dar un color distinto a tu arreglo es muy importante que este arreglo lo vayas practicando de muy lento a cada vez más rápido hasta llevarlo a la velocidad que corresponde no lo intentes hacer rápido desde el principio porque lo más seguro es que te vas a atorar y esto no te va a ayudar para tu progreso musical ve paso a pasito y vas a notar como de pronto lo vas a poder tocar a la velocidad que corresponde sin ningún esfuerzo espero que hayas disfrutado esta lección no olvides suscribirte a mi canal de youtube y seguirme en mi página de facebook como rodrigo gallardo en tu correo electrónico vas a seguir recibiendo lecciones gratuitas y espero que las estés disfrutando muchísimas gracias y hasta la próxima ¡Suele! ¡Viva México! ¡Viva México! me gusta tocar guitarra me gusta tocar guitarra